¿Cómo el trauma afecta nuestra capacidad para trabajar? El trauma psicológico puede tener un impacto significativo en nuestra capacidad para trabajar de manera efectiva. Las experiencias traumáticas como abuso, violencia o pérdidas importantes, pueden generar una serie de efectos negativos que dificultan el desempeño laboral y la satisfacción profesional. Una de las principales formas en que el trauma afecta el trabajo es a través de la concentración y la memoria. Las personas traumatizadas a menudo experimentan dificultades para concentrarse en las tareas. Recordar detalles importantes y mantener la atención a largo plazo. Este deterioro cognitivo puede llevar a errores, olvidos y una disminución en la productividad. El trauma también puede provocar problemas emocionales, como ansiedad y depresión, que interfieren con la capacidad para trabajar. La ansiedad puede manifestarse como una preocupación constante y un temor a cometer errores. Lo que puede paralizar la toma de decisiones y la ejecución de tareas, la depresión, por otro lado, puede reducir la motivación y la energía, haciendo que las actividades laborales se sientan abrumadoras. Además el trauma puede afectar las relaciones laborales, las personas traumatizadas pueden tener dificultades para confiar en sus colegas y superiores. Lo que puede llevar a conflictos y una comunicación ineficaz, la hipervigilancia y la reactividad emocional pueden crear un ambiente de trabajo tenso y dificultar la colaboración en equipo. Para superar estos efectos, es crucial abordar y procesar el trauma a través de técnicas de coaching con PNL y terapia. Lo que puede ayudar a restaurar la confianza, la concentración y el bienestar emocional en el entorno laboral. Este vídeo ha sido realizado por Luía Asistente Online de Luis Alberto García. Síguenos y aprende cómo resignificar tu pasado y empoderarte al futuro.